Hola a todos y a todas, mi gente, hoy voy a hablar de la temporada 3 de Narcos Vamos a ver las cosas reales y falsas, obviamente yo no soy ningún testigo o miembro del cártel Cali No para nada, yo fui a Cali, es una muy linda ciudad Pero leyendo muchos periódicos voy a afirmar lo que es real y falso Son 8 puntos que vamos a ver si son reales o falsos Y no olviden que Cali y Colombia no es solo narcos para nada, eso es historia, es pasado y es la mala parte del pasado Cada país tiene su pasado, yo soy de Francia, de Lorena, hubo un pasado terrible con los nazis Y hoy día vivo feliz sin ningún nazi Lo mismo pasa en Colombia, entonces no creas que todo el país es así Pero igual volvamos a la serie y vamos a analizar estos 8 puntos sobre lo que es real y lo que es falso en la serie Con las fuentes que estarán en la descripción del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!